Emma, ¿por qué lo coges tú? Es que estaba justo al lado, por eso. Me estás liando. He intentado llamar a mamá dos veces y no me lo coge. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma? Sí, sí, está enferma. Tiene algo, pero no es nada. Nada grave, no te preocupes. Solo necesita descansar un poco. Y para no molestarla, duermes en el salón. Hasta veo a Sasha contigo. Hola, Jules. ¿Con quién habláis? Max, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Han secuestrado a mamá. ¿Eh? ¿Secuestrado? No sabemos quién. Vale. Cojo el primer avión. Jules, Jules, cálmate. Te imaginarás que Antoine y todos los compañeros de tu madre se han volcado. La vamos a encontrar, eso seguro, seguro. Ah, vale, no cuelgues, no quiero estar solo. Aquí nos tienes. Te buscaremos un vuelo, ¿vale? Los precios en esta época son alucinantes, cuestan un riñón. Es una... Todo irá bien. Todo irá bien.